Durante su recorrido por las zonas afectadas en la colonia El Paso, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se comprometió a dar apoyo a las personas afectadas por el ciclón tropical Narda. Entre sus compromisos están reactivar la economía de la región con apoyos al área turística. Dijo contar con el monto de daños en toda la región cercano a los 250 millones de pesos. Se organizará un grupo interactivo para conocer las afectaciones en el sector pesquero y turístico náutico, para apoyar en la recuperación de las embarcaciones perdidas. Por su parte, el personal de la Comisión Federal de Electricidad informó que la tarde de este jueves estará recuperado el servicio eléctrico en un 50% de la comunidad de Yelapa, quedando pendientes las zonas más alejadas en donde las líneas de conducción resultaron más dañadas por afectaciones al tendido eléctrico. En lo concerniente al Fonden, dijo que espera que a más tardar en 15 días estén listos los recursos para ser entregados a los afectados para la compra de homenaje y artículos de primera necesidad. Cabe mencionar que esta zona en especial, que es conocida como El Paso, más de 70 familias lo perdieron todo y al menos 13 viviendas están declaradas como inhabitables. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Alberto García, CPS Noticias.